¿Qué onda de nuevo Pipul? Continuamos con este curso de C++ para principiantes Anteriormente nos dimos una zambullida en los punteros Al funcionamiento interno de nuestra PC y a su memoria A la cantidad de memoria que abarcan los datos Y como obtener la dirección de memoria de los mismos Así como el acceso y cambios que podemos realizar Sobre las direcciones de memoria apuntadas por punteros Pero antes de ver todo esto estábamos viendo a las funciones Y de hecho ya realizamos un programa con una función y uso de puntero Hoy vamos a realizar otro programa con funciones y punteros Ahora si que para tonificar el aprendizaje para darle más fuerza Así que comenzamos Ya vimos el paso de parámetros por valor y por referencia Y la diferencia que hay entre ambas Vimos que el paso de parámetros por valor simplemente se crea una copia de la variable original En donde se almacena el valor que contiene dicha variable Y lo usamos en nuestra función Sin embargo si efectuamos algún cambio en el valor de la copia La original ni sus luces no se cambia en nada Por otro lado en el paso de parámetros por referencia Que es por medio de punteros Podemos apuntar a la dirección de memoria de una variable Utilizando el símbolo de Lamperson O mejor conocido como símbolo de dirección Con esto nos estamos referenciando o apuntando a dicha dirección de memoria Donde se almacena nuestra variable con todo y su valor Una vez que tenemos una variable apuntada Podemos modificar el valor almacenado en esa dirección de memoria De manera indirecta o también se le dice de manera desreferenciada A lo que es igual que decir A lo que apunta nuestro puntero Asignale tal valor Nosotros vamos a realizar un programita Donde podamos apreciar Como es que cambia el valor de nuestra variable Una vez que llamamos a una función La cual usa paso de parámetros por referencia Al decir por referencia es como decir Por dirección de memoria Pero así se escucha mejor Si no imagínate sería como Paso de parámetros por dirección de memoria De nuestra variable apuntada por nuestro puntero Mejor paso de parámetros por referencia Y ya Así que aquí en el code blocks Como siempre tengo nada más la estructura básica Para comenzar a programar en C++ Así que para comenzar vamos a Declarar el prototipo de función Esta vez no va a ser Ningún tipo en específico Como int, float o algo así Como lo que veníamos haciendo Esta vez será void Es decir una función vacía Con esto especificamos que no queremos retornar Ningún resultado al programa principal Por lo que no será necesario implementar la instrucción retorn La función se va a llamar por referencia Y va a tener un parámetro puntero r Punto y coma Y ahora vamos a definir a nuestra función Es decir que queremos que haga Así que sería void por referencia Un parámetro puntero r Del tipo int Corchetes Y en el cuerpo de la función Escribiremos lo que queremos que haga Entonces nada más vamos a decirle Que a lo apuntado por r Le sume El mismo valor O sea que si en la dirección de memoria Apuntada hay un 4 Le va a sumar otro 4 Nada más estaríamos duplicando El valor que ya se encuentra almacenado Ahora si en el programa principal Vamos a necesitar de dos variables Del tipo int Una llamada n A la que le asignaremos el valor 1 Esta variable será a la que apuntemos Y su valor inicial será 1 Y otra variable llamada i Ya que vamos a ocupar un for Y esta variable nos va a servir como índice Dentro del for Ahora si que para i Que comienza en 0 Y termina cuando sea Menor o igual a 3 Y avanzará de 1 en 1 Corchetes Aquí vamos a imprimir el valor de n Antes de llamar a la función Damos un salto de línea El valor de n Antes de llamar a la función Y le vamos a poner Más más n Endline Con este más más n Le estaríamos sumando en 1 Al valor que ya llama más n Es decir Comienza siendo 1 Nos imprime esta parte Y nos estaría aumentando 1 en nuestra variable Es decir Nos imprimiría 2 De inicio Pero después vamos a llamar A nuestra función por referencia Y le vamos a pasar Como parámetro La dirección de n Punto y coma N ya quedaría Apuntada por nuestra variable Puntero r Por lo cual nuestra variable r Estaría realizando esta operación Sobre el dato almacenado En la dirección de n Así que ahora vamos a imprimir N Para ver que pasó con su valor El valor de n Después de llamar a la función Sería E imprimimos n Y un final de línea Con esto ya nos tendría que imprimir El valor de n Una vez que la función Haya realizado dicha operación Sobre la dirección de memoria de n Duplicando así su valor Así que compilo Y ejecuto Y bueno Como te pudiste Tu haber dado cuenta Se me olvidó Poner punto y coma Pero ya Y aquí tenemos Entramos al ciclo for Como puedes ver Nos va a dar 4 vueltas De 0 a 3 Y nos va a imprimir Por lo tanto 8 líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Así que muy bien El valor de n Antes de llamar a la función Es 2 Ya que aquí Le aumentamos 1 Al valor que ya almacena n Por lo tanto Nos imprime 2 Después nos imprime 4 Porque la línea que sigue Hacemos un llamado a la función Y le pasamos Como parámetro La dirección de n Por lo tanto N queda apuntado por r Y de manera desreferenciada Modificamos el valor Que existe en esa dirección de memoria A lo que está apuntado por r Aumentale el mismo valor Que se encuentra apuntado Después nos vuelve a aumentar 1 Y nos da 5 Después lo duplica Nos da 10 Nos aumenta 1 Nos da 11 Lo duplica 22 Nos aumenta 1 Y después lo duplica Así que esta es la manera visual De ver como Si se modifican los valores Después de utilizar Un paso de parámetros Por referencia Pero más que nada Los punteros Y bueno Esto sería todo de momento Como siempre Espero que hayas aprendido algo Y que mejor Que te haya gustado Si fue así Dale click al pulgarcito Y comparte con los más necesitados Deja tus dudas Y buenas vibras En los comentarios Sígueme en Twitter Agrégame a Google Plus Dale like a mi página En Facebook Sé feliz Que tengas siempre un bonito día Y nos vemos en el video siguiente Babys ¡Gracias!